Y en la continuidad de este encuentro tengo el honor de presentar a una grande de verdad, Adriana Varela. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para mí es un honor cantar para Dilma. Y quiero decirles una cosa, Dilma sabe de tango más que muchos de ustedes. Se los digo de verdad. Porque estuvimos charlando y sabe mucho de tango. Pero mucho. Así que, como sabe tanto, yo le voy a cantar un tema que es emblemático para los argentinos acá y en el mundo. Y que está dedicado para una mujer porque tiene el nombre de una mujer. Dilma, para vos sé que es el orgullo regional, querida presidenta de Brasil. Malena Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A Yuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena. Te abandoneó, tal vez, allá en la infancia. Malena, su voz de alombra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena. Malena tiene pena de abandoneón. Malena, su voz de alombra tomó. Tu canción Los dangos, balena, te siento más buena, más buena que yo. Rafael Varela Jango son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón. Te queremos Dilma, te queremos mucho. Gracias. 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 Gracias.